Hola, soy Ana Cristina Olvera, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. ¿Qué tal? Yo soy Iván Carrillo y desde aquí, desde la Biblioteca Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México, estamos repasando lo mejor del año en ciencia, tecnología y cultura. Este 2019 festejamos los 50 años del alunizaje, el primer alunizaje de los seres humanos, donde Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins dieron un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, inaugurando una era de ciencia, tecnología e innovación, pero sobre todo de sueños de lo que somos capaces de hacer los seres humanos. En el año de 1969 sucedió un hecho que traspasó el conocimiento científico. El hombre pisó la Luna por primera vez gracias a la misión Apolo 11 liderada por la NASA. Eran las 2.56 de la madrugada cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong salió a la superficie lunar. Minutos después, su acompañante Edwin Aldrin se unió a esta exploración. La sonda que llegó a la Luna tenía dos módulos. Un módulo que iba a mantenerse dando vueltas a la Luna con un astronauta y otro módulo con dos astronautas que fue el que alunizó. La llegada del ser humano a la Luna es una proeza gigantesca. Además de experimentar la ausencia de la gravedad, los tripulantes de la misión Apolo 11 exploraron y tomaron muestras de la Luna. Este importante acontecimiento para la ciencia y la humanidad ha servido para realizar infinidad de estudios acerca de este satélite y el universo. Con esta misión se pudo estudiar al satélite y avanzar en el campo tecnológico y científico espacial. Gracias a las muestras del suelo, la instalación de sismógrafos, la medición de la temperatura, la extracción de rocas y la gran recopilación de fotografías, ahora se sabe que este satélite se ha ido encogiendo, que tiene fallas geológicas, que es un cuerpo rocoso y sin anillos. También gracias a este avance, ahora existe la medicina espacial que se encarga de estudiar las reacciones y trastornos físicos de los astronautas. El viaje a la Luna es algo que nos acompaña prácticamente desde toda la historia escrita, que es cuando sabemos que la gente ha trabajado con registros. Hay referentes históricos muchísimo más antiguos. Desde 1957 la humanidad intentó ampliar el conocimiento sobre la Luna con diferentes viajes espaciales. El primero fue el Sputnik 1, un satélite artificial diseñado por la Unión Soviética. A partir de ahí otras misiones como Apolo, Link, Explorer y Ranger han sido puestas en marcha. El desarrollo de la cohetería en el mundo inició con los chinos, obviamente, pero se desarrolló de una manera muy, muy espectacular durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial los ingenieros alemanes fueron quienes desarrollaron y construyeron los cohetes de largo alcance más sofisticados y mejor acondicionados de aquella época. Este gran reto científico que implicó inversión de tiempo, dinero y tecnología en un momento de cambios políticos permitió que el mundo siguiera de cerca el acontecimiento. El próximo reto es planear una misión liderada por mujeres. Su probable nombre será Artemisa, representando a uno de los dioses del Olimpo, quienes podrían alunizar en este increíble satélite natural. Para TVNAM, Paulina Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!